Una de las preguntas que más me habéis hecho desde que tengo el canal es de dónde soy. Mucha gente se piensa que soy de Sevilla, y es normal, pues la mayoría de contenido que publico es sobre la Semana Santa Hispalense. Pero no, no soy sevillano. Sin embargo, otros seguidores me han dicho que podían intuir de dónde era por otros vídeos que publico. Y bueno, aquellos que me siguen en mis redes sociales directamente ven que suelo publicar bastantes stories de una ciudad que jamás adivinaríais cuál es, y menos después de leer el título del vídeo. Pero sí, efectivamente, para sorpresa de absolutamente nadie, soy de Córdoba. Ciudad con la que, pese a haberle dedicado bastantes vídeos, no me he portado del todo bien. Y es por esto que, a modo de disculpa, he querido dedicarle el primer vídeo de Cuares más su Semana Santa. Así que, como has visto en el título, vamos a hacer un repaso por algunas curiosidades de la Semana Santa de mi tierra. He intentado hacer un listado que puede interesar tanto a aquellas personas que conozcan la Semana Santa de Córdoba como a las que no. Por lo que vas a ver curiosidades de todo tipo, desde unas que son menos conocidas hasta otras que son famosas para los cordobeses, pero que son igualmente interesantes y características de esta Semana Santa. Así que, dicho esto, no me enrollo más y, como siempre, antes de empezar, te pido que des me gusta, te suscribas y actives la campanita para no perderte más contenido cofrade. Dicho esto, podemos comenzar. La Virgen de las Angustias La Virgen de las Angustias, la obra maestra inacabada de Juan de Mesa, y la protagonista de nuestra primera curiosidad, de la que realmente no hace tantísimo tiempo, pero que bastante gente desconoce. Y es que la Virgen de las Angustias llegó a procesionar bajo palio. Y no solo eso, sino que este fue el primero de la Semana Santa de Córdoba moderna. Así es, fue en 1931 cuando la hermandad encargó un paso procesional para el conjunto escultórico de Juan de Mesa, con diseños de Manuel Moravalle y con bordados de las Madres Adoratrices de Córdoba. Este paso era un palio de plata ochavado con ocho varales en cada lateral. La verdad es que vio bastante de qué hablar en el seno de la hermandad, ya que en 1951 se formó una comisión para aclarar con el por aquel entonces obispo de la ciudad, Fray Albino, si el conjunto escultórico conformaba un paso de Virgen o de Cristo, para ver si era correcto que llevase palio o no. A lo que el obispo contestó que el paso litúrgicamente no debía llevar palio, pero que autorizaba plenamente a la Junta de Gobierno para que, si así lo deseaba, lo sacara en Semana Santa, por lo que la Virgen procesionó bajo palio durante varios años. Sin embargo, en 1957, el obispo debió cambiar de opinión, ya que la Junta de Gobierno comunicó a los hermanos la orden inmediata de que el paso de la Virgen de las Angustias debía desfilar siempre el Jueves Santo, sin palio y sin luz eléctrica, por no ser litúrgico. Finalmente, en septiembre de ese mismo año, la Junta de Gobierno le vendió el palio a la Hermandad del Prendimiento por 100.000 pesetas, que equivaldrían a unos 600 euros. Este se estrenó en la Semana Santa de 1959, en la primera salida procesional de la Virgen de la Piedad. Si te pregunto cuál es el misterio del caballo en la Semana Santa de Córdoba, sé de sobra que me vas a contestar. Pero, ¿sabías que en los años 90 este título lo tenía la Hermandad del Prendimiento? Y es que su paso de misterio contaba con un equino colocado justo detrás del señor, que por cierto, pese a su parecido, no es el actual titular. Este fue sustituido en 1990 por nuestro padre Jesús de Vino Salvador, que actualmente conocemos, obra de Antonio Duebeluque. La leyenda popular cuenta que el antiguo titular realizado por Antonio Castilla Ariza fue incinerado y que sus cenizas se introdujeron en una cajita guardada en el pecho de la nueva imagen. Sin embargo, la propia Hermandad ha desmentido que esto sea real. Y es más, tanto el busto como las manos de la imagen original se encuentran en las dependencias de la Hermandad. Además, como veis en estas impresionantes imágenes, la Hermandad, al igual que muchas otras por aquel entonces, bajaba la Cuesta del Baileo. Por último, decir que el proyecto inicial de la Hermandad era el de la Sagrada Cena, pero que por falta de presupuesto se desestimó y se optó por representar el prendimiento del señor. Una de las hermandades con más personalidad de la Semana Santa cordobesa es la del Remedio de Ánimas. La atmósfera y espiritualidad que genera el transitar de esta cofradía es, sin exagerar, único en el mundo. Es bien sabido que sus titulares son los únicos que siguen procesionando a ruedas en la Semana Santa de Córdoba. Pero, ¿sabías que el paso del Cristo está inspirado en una tumba? Concretamente en el sepulcro del antiguo obispo de Córdoba, Pedro Salazar, ubicado en la Capilla de Santa Teresa en la Mezquita Catedral. Basta con echar un vistazo para ver que de este sepulcro se tomaron los dos cuerpos, la forma de las esquinas y los ángeles que porta los atributos de la pasión para el paso del señor. Pues bien, con este modelo, Ánimas hizo dos pasos. El primero lo proyectaron Miguel Ángel del Moral y Rafael Medina y lo talló a Antonio Castillo Ariza para el lunes santo de 1951, cuando el Cristo salió por primera vez en Semana Santa. Sin embargo, este paso tenía unas dimensiones demasiado grandes que obligaba a los hermanos a montar el paso en el atrio de San Lorenzo. Por lo que, en 1973, la cofradía realizó otro paso en los talleres Jiménez Arenas que conservó todas sus señas de identidad y los antiguos ángeles, pero con un tamaño menor para que éste pudiese salir de su templo. Además, se añadió el relitario con la Santa Espina en el centro, donde en el modelo original tiene el escudo de Pedro Salazar. La joven hermandad de la conversión lleva apenas dos años realizando esta acción de penitencia a la catedral en la tarde del Viernes Santo, convirtiéndose desde entonces en la hermandad como mayor recorrido de la Semana Santa Cordobesa. Y aunque es muy meritorio el recorrido que hacen, en realidad te quiero hablar de un pequeño detalle que su paso esconde y que es normal que pase desapercibido. Y es que el primer año que procesionó el Cristo, una hermana costeó todas las flores para su salida. Además, quiso que se colocase una rosa debajo del Cristo representando las gotas de sangre que caen de sus pies. Por desgracia, años más tarde, esta hermana falleció. Sin embargo, permanece muy presente la hermandad junto a su señor. Y es que en su memoria, la hermandad sigue colocando esta rosa donde ella lo deseó, representando la flor que brotó de una gota de sangre que derramó Cristo, al igual que la hermandad de Santa Marta de Sevilla. El Señor de Córdoba. Esta es la denominación popular que recibe nuestro Padre Jesús rescatado por la gran devoción que despierta en la ciudad. Y es precisamente esta devoción la que provocaba que hasta hace unos años viésemos una estampa nada usual en la Semana Santa. Y es que la gran cantidad de penitentes que iban tras el paso del Señor provocaron que la hermandad alterase el orden convencional de los pasos. Y es que, para que no se distanciara tanto el cortejo entre el paso de Cristo y la Virgen, debido a la enorme cantidad de penitentes, el paso de Palio procesionaba por delante del paso de Cristo. Por desgracia, con la nueva carrera oficial que se desarrolla en el casco antiguo, donde las calles son estrechas y es fácil que se produzcan taponamientos, la hermandad se vio obligada a reducir el número de penitentes que iban detrás del Señor. Y desde 2018, el Cristo recuperó el orden natural y comenzó a salir delante de la Virgen, pasando los penitentes desde entonces a acompañar a la hermandad detrás del último paso de la cozadía, perdiéndose así una de las mayores peculiaridades que tenía la Semana Santa cordobesa y una de las mayores demostraciones de fe popular de toda la Semana Santa. Uno de los misterios más impresionantes de la Semana Santa de Córdoba es indiscutiblemente el de humildad y paciencia de la hermandad de la paz. Sin embargo, más allá de su espectacularidad, muchos, sobre todo personas de fuera de Córdoba, se sorprenden de que el Señor tenga la vocación de humildad y paciencia pese a representar una iconografía que correspondería más a un despojado. Y esto tiene su explicación. Y es que, durante el proceso de fundación de la hermandad, en la ya desaparecida ermita de San Juan de Letrán, se veneraba como titular a una imagen de autor anónimo que sí correspondía con los cánones de la advocación de humildad y paciencia. Es decir, un Cristo sentado en actitud delante, esperando el momento de su crucifixión. Sin embargo, cuando la hermandad se trasladó a la iglesia del Santo Ángel, a los hermanos les fue imposible adquirir la talla, por lo que encargaron una nueva imagen a Juan Martínez Cerrillo, que realizó un Cristo de pie con los brazos abiertos, permitiendo el despojo de sus vestiduras, pero que conservó la vocación de humildad y paciencia que tenía el primer titular. Por cierto, este se encuentra actualmente en San Lorenzo y es conocido como el Señor de las Penitas. Por último, me gustaría enseñarte unas imágenes de la Semana Santa de Córdoba que forman parte de la película Soledad, estrenada en 1958. Este es un film hispano-italiano dirigido por Mario Craveri y Enrico Grass. La mayor particularidad de estas imágenes es que no se grabaron durante Semana Santa, sino que sacaron las imágenes en sus pasos para rodar la película, algo que era bastante habitual en la época y que sería impensable en nuestros días. Es por eso que esta película nos muestra estampas imposibles como la del Señor de las Penas por la Calleja de las Flores, que por cierto, procesiona sobre el paso del Cristo de la Expiración, ya que por aquel entonces, aún no realizaba esta acción de Peníten. Y hasta aquí llegamos con el vídeo. Espero que hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido algo. Déjame en comentarios cuántas de estas curiosidades conocías. Y sí, me he dejado muchísimas curiosidades fuera, pero tranquilos porque tengo pensado realizar una segunda parte, que obviamente estrenaré durante esta cuaresma. Si te ha gustado, te agradezco que me des un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cuando publique un nuevo vídeo. Además, te agradecería de corazón que compartieras este vídeo con aquellas personas a las que le puede interesar, ya que con muy poco me ayudas muchísimo. Y nada más por mi parte. Espero que hayas disfrutado del vídeo y nos vemos pronto. ¡Gracias!